Presenta Gianni, para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua. ¿Verdamos? Me encantó ese sonido como de tormenta. Para la antesala del profe. Interiorizarnos en esta columna que presentamos con el profe Serra. Un placer, bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Un saludo a todos los televidentes. Hoy, brevemente, vamos a hacer un raconto de lo que hoy expusimos al mediodía, informando sobre las perspectivas para el invierno. Cómo se comporta un invierno en nuestro país. Y hoy despedimos al otoño, el último día del otoño. Ya que mañana, 20 a las 17 horas 51 minutos, y lo vamos a ver todo esto en las siguientes imágenes. ¿Les parece? A ver, como no, ya. O sea que mañana entra el invierno, digamos. Mañana, desde el punto de vista astronómico, el invierno se hace presente. Para los meteorólogos, la climatología, junio, julio y agosto, se considera el invierno climatológico. El inicio, como les decía, 20 de junio a las 17 horas 51 minutos en el solsticio de cáncer. Como dijo Carlos. Que es lo que se espera para el invierno, bajas temperaturas y días más cortos. La duración del invierno, para nosotros, 93 días, 15 horas y 53 minutos. O sea que mañana día a día empiezan otoño y terminan invierno. Pero lo positivo de todo esto es que hasta mañana, las horas, los días se han ido acortando. A partir de mañana, los días se van a ir. Ah, bueno, como lo positivo, digamos. Exacto, esto es lo positivo. Siempre hay que usar lo bueno. Y como decía, a menos de 60 y 70 días, estamos en primavera ya. Vamos a la siguiente placa. Esa es una buena forma de verlo. Vamos a la siguiente placa. Adiante, mirá. Vamos a hablar de la temperatura en invierno. Un invierno normal para nosotros tiene una temperatura media de 11 grados ocho décimas, oscilando entre los 13 grados cinco décimas para Artigas y 11.1 para la región sur Montevideo, promedialmente. Las temperaturas máximas promedio, 16 grados nueve. Las temperaturas mínimas medias, 7 grados tres décimas. Lo cual no significa que tengamos algunas temperaturas bajas. Y hablando de bajas temperaturas y máximas, tenemos la temperatura máxima absoluta. En invierno fue registrada en Bella Unión el 28 de agosto del año 93 con 35 grados siete décimas. Agosto, Bella Unión. La temperatura mínima absoluta registrada fue en la ciudad de Melo el 14 de junio de 1967 con menos 11 grados negativos. No estaba ahí. No estaba Miguel ese día. No estaba Miguel en Melo. Ese valor no fue superado hasta el día de hoy. Igual, profe, ¿qué temperaturas medias altas que tenemos en invierno? Nunca me había dado cuenta porque 17 grados es un montón en realidad. Es un montón. Pero es la media de ese periodo estacional. Ahora, si el señor director, que es tan ejecutivo, pasamos a la segunda imagen, vemos. La humedad relativa, 80%. Como hoy decía, Uruguay es uno de los países que sufre más problemas en las vías respiratorias, reumáticos, etc. El viento predominante es del noreste y la velocidad media, 14 kilómetros la hora. La presión atmosférica, 1.018 hectopascales, o sea, que predomina los sistemas de alta presión. Y la evaporación media, 207 milímetros. Muy bien, ahora vamos a la siguiente imagen. Rápidamente, presión atmosférica, 1.018 hectopascales, siempre con sistemas de alta presión. La evaporación media es de 207 milímetros. La precipitación máxima registrada fue de 753 milímetros, 8 décimas, en 33 en el año 1967. Pero esto, este valor, ya prácticamente se ve superado por el valor de precipitación en el mes de marzo de este año. La precipitación, aunque no es invierno, por supuesto, marzo, precipitación media registrada, 38 grados en Soriano, donde tuvimos menos precipitación, en el año 1990, en Soriano. Y ahora sí, vamos a la siguiente imagen. Lo hacemos muy dinámico. Acá el señor director está. Está, pero no para. Las temperaturas normales, o sea, que estamos hablando ahora de las perspectivas, de las tendencias, en función de lo que pasó y del estado actual de la atmósfera a nivel global y local. La temperatura normal, que espero, va a estar por encima de lo habitual. O sea, por ejemplo, por encima de esos 16,7 promedio que hablamos hoy. Un montón, realmente. No significa ello, Julio, de que podamos tener, y lo vamos a tener, algún pulso de aire frío. Estamos hablando de un promedio. Un promedio. Está perfecto. Y la precipitación va a ser normal o levemente por debajo de lo normal. ¿Por qué digo levemente por debajo de lo normal o normal? Porque entiendo que estamos bajo un periodo de transición entre, o fase neutra, entre el niño y la niña. Y la niña, claro. Entonces, volvemos a lo que es un invierno normal para nuestra latitud. Perfecto. Por tanto, estimo que nuestro invierno va a ser corto, frío y húmedo. El húmedo es ahí. El húmedo es lo que machaca todo, la verdad. Aparte para la salud, para todo. Bueno, insisto, para lavar ropa, para las casas, para ventilar. Como digamos que, a mi modo de ver, entender, por la respuesta de los seres vivos, comportamiento de las plantas, animales, etc. El invierno comenzó en mayo. Tuvimos un veranillo bastante extenso. El famoso veranillo de San Juan, que no lo vamos a tener. De hecho, no lo vamos a tener por la inestabilidad. Pero, cuidado. Lo que les puedo decir es que la semana entrante, si tienen una campera de abrigo, la van a tener que usar. Porque las temperaturas ya hay invernales. Perfecto. Buah, estamos ahí. Gracias, profe. Y fin de semana, un poquito de agua, ¿no? Para agua en mano. Para agua en mano para el fin de... Ya sabes, ¿no? Es lo que hay valor. Ya lo dijo un contemporáneo filósofo urbano. Mira, tú registraste así como la temperatura más baja de todas en la historia del país. En Melo, en tu ciudad natal. ¿Qué te parece? Pausa, mira. Ay, ay, ay. Ya volvemos. Presentó Gianni para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua.